eita plus como están espero que estén todos súper bien de lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en la cual la petición de este usuario que estará apareciendo por aquí pues sale este vídeo en la cual mostrarles una configuración para los veces que me ayudó muchísimo en una pc de bajos recursos por lo menos no es mi pc no es la mayor pc de bajos recursos pero no tiene tarjeta gráfica tiene un procesador de 11 años de antigüedad entonces esta configuración me anda muy muy bien para poder grabarlo obviamente tiraron ahorita con él con el action pero es para poder obviamente mostrar la configuración y mostrarlo a veces lo más cool que pueda pero en serio anda increíble y mejora muchísimo lo que sería la experiencia y cómo se ve el vídeo de verdad todo 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 muy bien y aquí les va esta configuración decirles que no voy a profundizar mucho en el uso de el obs lo que voy a mostrar es más que todo configuraciones configuraciones pura entonces espero que aparecen eso ok hay una recomendación mía es lo siguiente que tengan un perfil para cada cosa de verdad este uno de directo la verdad no hago directo dice un perfil de directo para probar este cómo me va y de pana con internet morí fracasé no pude hacer nada y bueno quitar el sin título es como mi perfil de toda la vida que utilizo para grabar ver que tengo mis cosas entonces lo que recomiendo vamos a empezar desde el apartado de vídeo y es lo importante revisar de qué resolución es un monitor en la cual o quieran mejor dicho grabar en mi caso está la resolución que estoy ahorita en mi monitor quiero decirle que tal que va a salir la resolución de 1080p y lo que sería este hd 720 tienen tienen que seleccionar la resolución en la cual quieren grabar y la que es un monitor en la cual es está perfectamente la copian aquí control c y la pegan acá tienen que ser obviamente la misma la misma resolución que va a escalar entonces perfecto en este caso hay un detalle con la escala pero bueno no importa entonces ya con lo que sería escalado fino iría súper 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 bien aquí en fps es algo muy muy importante acaba de recargar qué tan pro es tu pc o sea si yo por lo menos estoy grabando minecraft y el minecraft pues me anda 30 y 30 y pico 38 fps 40 fps la verdad que no es recomendable por lo menos colocarlo en unos 60 fps sin embargo jugo te anda full te anda ponte 80 fps super clavadísimo o más muchísimo más arriba pues te puedes permitir unos 60 fps también lo recomiendo los 60 fps si ustedes lo que van a utilizar es puro grabar la pantalla pues la verdad que anda muy bien mientras más fotogramas por segundo está muy bien porque graban la pantalla lo recomiendo full en los juegos lo que tienen que ver ese detalle a cuántos fps que no se hablar andan en la hora de configurarlo yo lo recomiendo en 30 fps ya que es la hora que que predeterminadamente se ven los vídeos en youtube y anda muy bien anda muy muy bien y a mi pc la anda de maravilla ok en audio lo único que vamos a tocar son estas dos cositas en ponerlo en 44.1 y lo que sería a canal estéreo ok en tema de salida aquí pues obviamente tengo un formato sencillo aquí hay algo muy importante y es el bitrate de vídeo ok tengo que recordarles unas cuantas cositas vamos a ver esta página que los voy a dejar en la descripción en inglés no sé por qué pero bueno vamos a ir el apartado de bitrate y aquí vamos a tener algo muy importante a cual destacar no nos vamos a fijar en la parte de hdr sino en la parte de sdr ok esta es la resolución que yo aplique ustedes pudieron haber seleccionado lo que sería 720 rajado o lo que sería 1080p quiero decirles que si ustedes no tienen la resolución de lo que sería 1080p o 720 que prácticamente van a agarrar la misma resolución que sería 720 como le explico o sea aquí lo siguiente que hay que ver es agarrar los megabytes por segundo ok los megas mejor dicho que ustedes se agarraron 1080p lo único que van a tener que hacer es multiplicar 8 por 1000 y lo que tendrá que hacer este siguiente cambio y en donde íbamos íbamos aquí vamos a colocar 8000 ok perfecto como nuestro cambio lo único que hicimos pues es una resolución que se considera 720 vamos a escoger 720 que recuerdo toda resolución que no es 1080p que es mucho más abajo mucho más abajo pues agarramos 720 lo que sería 5 por 1000 sería 5000 y ok estamos íbamos que lo que en salida creíme aquí me pasé por un cero me voló totalmente de todas maneras si quisieran grabar en una resolución mayor que la verdad no lo recomiendo pero bueno cada quien esté lo que tiene que ser 16 por 1000 y bueno aquí están resoluciones muchísimo más mayores hay otro detalle que es si por lo menos ustedes seleccionaron este en su vídeo a lo que sería que esta parte de aquí son los fps ok si seleccionaron que van a grabar vídeos a 60 fps pues bueno aquí colocan 7500 pues en mi caso selección de 30 fps pero bueno son cosas que cabe destacar o 12.000 pues perfectamente dependiendo los fps que ustedes vayan a grabar ok volvemos a la configuración aquí hay un apartado que es súper importante esta grabación pues le colocamos en mp4 igual a la emisión esto me parece una buena opción ok aquí obviamente donde queremos guardar nuestros vídeos y aquí les voy a explicar con la siguiente imagen igualmente lo conseguí por internet vamos a poner esto grabar aquí podemos ver los codificadores o en la cual este se procesa todo lo que sería la parte gráfica o una ayuda a la hora de grabar este la cual agarra el obs ok aquí podemos encontrar lo que sería los más comunes o lo más frecuente lo que te podría llegar a salir a ti en mi caso yo solo tengo dos lo que sería la pre terminado esto le sale a todo el mundo el software y el hardware lo que sería lo de intel lo que serían los gráficos de integrado de internet no tengo tarjeta gráfica bueno este si tienen procesadores amd o si tienen una tarjeta gráfica pues le va a salir estas opciones en las cuales las pueden agarrar este yo como tengo una intel integrada pues bueno seleccionó esta de aquí la segunda pues seleccionamos el bitrate de audio en 128 y pues recomiendo activar la configuración de codificador avanzada y lo colocamos en rápido ok perfecto esta es una configuración que la verdad funciona de maravilla anda muy bien pero se puede mejorar les recomiendo muchísimo esto de aquí que si ya esta configuración lo prueba y se empieza este ya ven el vídeo y sale un poquito más la guiado o por lo menos todavía sigue siendo la guiado que podría mejorar pues claro que si lo tenemos que hacer es cambiar los software y le obviamente seguimos con esta palomita de la configuración del testificador avanzado en el equipo no solamente sin creer ok y aquí vamos a colocarlo vamos a ir bajando verifaz comienza en verifaz se lo dejan verifaz va lo guarda y si todavía se sigue andando lento pues lo cambia aquí si te sigue andando lento lo cambia aquí y bueno esto sería lo ultra fast una configuración cabe a recargar que mientras más lo baje pues se va a ver un poquito más no es lo más feo del mundo pero obviamente ya va a perder la calidad de vídeo lo va a perder un tantito sin embargo van a poder grabar con más fps todo es cuestión de probar y de ver si ya después de estas configuraciones pues o buscan otra configuración o te compras otra seca una mentira pero este si no te sirve esta configuración está difícil poder grabar con el obs de todas formas te recomiendo que te compres el action que estaba probando y la verdad que anda de maravilla sin tanto toque que ves también sube un vídeo de la acción de configuración de la versión 2022 casi estamos haciendo falta poco tiempo de 30 años entonces de verdad si lo ves en esta configuración no le funciona recomiendo muchísimo que se compren el action y la verdad que anda muchísimo más de maravilla sin tocar muchas configuraciones eso ha sido todo el vídeo espero que a todos ustedes les guste estén pasando unas felices fiestas y nos vemos en otro vídeo gracias por verlo